El Ayuntamiento de la Universidad tiene el placer de acoger en este salón de actos del Museo de la Plata la presentación de libros Serranía de Guadalajara, Descobrados, Expropiados, Abandonados. Hará su introducción Octavio Minos, presidente de la Asociación Serranía de Guadalajara. Y a continuación se expondrá un vídeo titulado Foros del Silencio, presentado por Agustín Esteban. Muchas gracias por vuestra asistencia y sin más cedo la palabra al padre. Muy buenas tardes a todos, gracias por vuestra presencia y muchas gracias también al Ayuntamiento de la Universidad de la Universidad de Guadalajara. Y no solamente por este acto que estamos en el Gran Boluco, sino por que a lo largo de nuestro recorrido, esta sierra no es la primera vez que estamos en este pueblo haciendo diferentes actos, revoluciones y demás. Y muchas gracias por la amabilidad y la atención del nuevo callo de la Universidad de Guadalajara. Bueno, hoy presentamos este libro que ya llevamos presentándole varias veces a lo largo de este grado, por el pueblo de la sierra. Y os puedo contar un poco más o menos cómo comenzó la idea de hacer esto. Hace, no sé si exactamente dos o tres años, presentamos en Cantillo de Granas un libro también de abandonados de hace, bueno, yo que sé, de varios siglos, de hace siglos, dentro de la provincia de pueblos abandonados, de Erlán Lluber. Entonces, se nos ocurrió a nosotros que por qué no hacer, este libro solamente eran fichas de pueblos y en los años que se había que habían desaparecido. Pero basándonos en esto tuvimos la idea, que aprobamos con unanimidad todos por la asociación, de hacer un libro de la guerra civil, esta parte, dentro de la sierra, de la historia de los pueblos, que no todos, efectivamente, seguramente no se han desaparecido, pero de los pueblos que habían desaparecido, o bien con expropiados, o abandonados, con las circunstancias sobre Santorís, y que nos puede hablar de algún día más. Muchas gracias. 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 Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Quiero dar mi gratitud a las autoridades de IED de la Encina por la organización de esta tarde, que de alguna manera nos encontramos un poquito frustrados porque el que iba a ser el copadecente conmigo o su suegro está en la UCI, y luego la madre del coordinador del libro, pues se rompió la cadera antes de ayer y pues no puede estar. Haciendo esta salvedad, yo tengo que decir que, bueno, que vengo a presentar este libro, en tal digna publicación, en la que somos un colectivo de 23 personas, y allí de alguna manera me coordinaron para que yo, como cronista, que soy oficial, les creciera el pueblo, y que mejor, porque ya lo había publicado en una página de Nueva Alcárdia en el 2007, el pueblo de mi abuelo. Entonces, dentro de este acto estaba incluido, como ha dicho muy bien Octavio, el vídeo de pueblos del silencio abandonado de Agustín Esteban, conjuntamente con José María Miguel Sánchez, que de alguna manera es el que dirigió el dron. Lo digo por si acaso que aunque Agustín, él luego tiene mejor lava que yo, porque yo esquivo, pero él habla muy bien. Entonces, bueno, si me lo permiten, comentaré con una entrañable semblanza de mi abuelo filiaco Gamo García, oriundo de Santotís, que incluyo desde las páginas 225 a las 42 de dicho este libro, presente, que está aquí. Un pueblo forzado a su desaparición, o lo que era, fue mejor dicho en aquellos tiempos, eran invitados a sus últimos pobladores, al exilio y a abandonar el lugar, enclavado en la Sierra Gorda, a 1.272 metros de altitud y al resguardo del cerro de Santirso, con sus 1.561 metros, llegando a ser uno de los pueblos edificados más altos de la provincia, por no decir, el único que había. Mi abuelo de joven y mozo vivió en Santirso, hasta llegada a la vida, y tuvo una visión que era que le gustaba mucho, no solamente el campo, porque tenía que trabajar, sino que se dedicó a catalogarse a sí mismo todas las plantas, tanto aromáticas como medicinales. Y eso le valió luego después, y voy a luego a conexionar dos cosas. Se fue a la mili y luego después de la mili, en la mili aprendió, como bueno, servicio militar obligatorio, que se llamaba entonces, aprendió a errar mulas, caballos en este caso. Porque a mí me ha tocado escribir ese pueblo, pero todos mis compañeros, de alguna manera, con buenas plumas, incluso puede ser que mejores que yo, son los que hemos compuesto este libro. Por eso es un compendio de 23 plumas y 20 pueblos. Más luego el audiovisual, que eso no tiene ya Parangón. Yo siempre quise entender por qué mis ancestros del lugar de Santotís, cavaron sus tumbas para asegurarse que los iban a enterrar, donde nacieron. Porque esa era la necesidad de morir en la tierra, que trabajaron surco a surco, pisaron y arrancaron sus merecidos frutos con sus manos y sudores. Porque esa necesidad de morirse junto con sus muertos, era para ellos verdaderamente descansar en paz. Muchas gracias. Bueno, pues ahora Agustín, Esteban, nos explicará más o menos todas las perifencias que tuvimos. El documental que... Los cuatro meses que nos pegamos por ahí, ¿no?, pateando la sierra. Y felipecias del dron estrellado, de no encontrar un pueblo y... Bueno, ya tenéis. Buenas tardes, gracias por venir. Soy Agustín Esteban, autor del capítulo de Alcorlo, que viene ahí en el libro. Y además, pues, vamos a decir que el creador del DVD, no es que yo lo haya hecho todo, porque las imágenes aéreas son de aquí del amigo José... 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 José mí. Pero sí que puedo decir que soy el que se ha encargado de organizar todas las escenas que lleva ese documental, ¿no? El documental dura 30 minutos, y para que os hagáis una idea, en ese documental hay unas 600 o 700 escenas. Y, bueno, eso es mucho o es poco. Realmente grabamos unas 3.500 escenas, que se dice pronto, ¿vale? Entonces, de esa selección, creamos el DVD. Bien, os voy a explicar un poco cómo nació la idea, ¿no? Todo más o menos arranca en Condemios, en el 2019, en la fiesta de la sierra, cuando compré el libro de lloveros de los despoblados de Guadalajara, y allí había, pues, como 450 pueblos que ya no existían. Y la verdad es que me impresionó tanto que dije, yo tengo que conocer todos estos lugares que ni siquiera he escuchado, ¿no? Entonces, bueno, como soy aficionado al vídeo y a la fotografía, me hice una lista y me salieron como 49 pueblos. Y dije, yo tengo que ir allí con mi cámara, aunque solo haya cuatro piedras y un majano, yo pongo allí mi trípode y cuento lo que sé de este lugar, ¿no? Bien. Empezamos a grabar. José Mí en aquellos momentos se había comprado un dron y, bueno, salimos un día al campo, como no conocía Sacedoncillo, pues salimos ahí, pues, a probar el dron y tal. En esto que, bueno, hicimos un vídeo de tres minutos contando la historia de Sacedoncillo y tal, que lo tenéis ahí en internet. Después continuamos con Matillas la Vieja, acerca de Jadraque, igual, y ya habíamos terminado el libro. Y entonces, Tabi y José María, que habían tenido la idea de hacer un pequeño vídeo promocional para el libro, pues José María se puso en contacto conmigo y me dijo, oye, hemos visto tus vídeos y tal, tú eso entiendes, ¿qué tal si hacemos un pequeño vídeo para presentar el libro y tal? Y yo, pues, venga, va. Digo, pero, a ver, yo no voy a hacer un vídeo de dos o tres minutitos ahí con cuatro fotografías antiguas pasando y tal, ¿no? Eso, yo llevo 20 años viendo imágenes en el ordenador de fotos y de vídeo y para mí eso, vamos, es que no me molesta ni siquiera. Digo, si quieres que hagamos algo, vamos a hacer algo serio. Entonces, nos pusimos manos a la obra y salimos algunos días con Tabi y José María por la sierra, porque yo no conocía mucho de esos pueblos. En total que salimos nueve días, nueve días a grabar. Algunas veces tuvimos que ir hasta dos o tres veces a encontrar el pueblo, como la Iruela, que al final conseguimos gracias un poco a la suerte, ¿no? La Iruela, la de Sierra Gorda, perdón. Sí, sí, ahí está la Iruela de Madrid, pero la que hablamos, la que viene ahí es la Iruela de Guadalajara, la que está, pues... Es que había otro que se llamaba, en Peñalba había otro que se llamaba la Iruela... Sí, esa es la de Madrid. No, se llamaba la Iruela Vieja, se llamaba. La Iruela Vieja. Pero en la zona de esa lo llamaban, lo llamábamos, la Iruelilla. Ah, la Iruelilla, eso existe. Sí, la Iruela Vieja. Sí, la Iruela Vieja. En Peñalba, es, sí. En Peñalba, sí. Vamos, desde la carretera que va desde Majarra y Barriana, se llega, llega un momento que a otro lado del río se ve prácticamente nada. Un, dos o tres vallas pero están en la crisis. Vamos, de hecho, tenemos el proyecto de ir al pueblo a grabar Agustín y yo. Otra vez, sí. Bueno, pues a ver por dónde iba que aquello se convirtió en que salimos nueve días a grabar en invierno, ¿verdad? Algunos días con mucho viento no se pudo volar el dron porque se lo llevaba como si fuera un pajarito y bueno, pues después de las primeras salidas armé lo que es el primer el primer boceto de lo que iba a ser ese documental, ¿no? Estimamos que con un minuto de duración en cada pueblo pues tenía que ser suficiente porque no podemos poner cinco minutos eso se transformaría en un vídeo enorme que no vería a nadie, ¿no? Entonces dijimos, venga, con un minuto hay que contar lo que tenemos que conocer de cada pueblo. En cada minuto de ese documental hay entre 17 y 20 escenas, ¿vale? Las escenas vais a verlas son todas muy cortas por eso os pido que estéis muy atentos porque estamos acostumbrados a ver en la televisión anuncios que duran 20 segundos y escenas en esos anuncios que duran solamente medio segundo 12 fotogramas pero que son suficientes para que si estamos pendientes lo vemos no hace falta tener ahí una secuencia de dos minutos ni de 20 segundos para mostrar que compren el libro también que tiene el DVD Sí, no, por supuesto yo os aconsejo que primero antes de nada veáis el documental para que os ambientéis en los pueblos y una vez que habéis visto el documental pues ya podéis ir a ver cosas más específicas de cada pueblo, ¿no? Bien, entonces ya que tenía el boceto de aquellos tres mil y pico archivos ya tenía el borrador pues hice un primer vídeo que se lo pasé a José María que es el el coordinador de todo esto y bueno realmente todo aquel montón de trabajo prácticamente que no sirvió de mucho salvo para que alguien al ver aquel documental hiciera un texto para luego hacer una locución sobre lo que allí había pero ¿qué es lo que pasa en la realidad? pues que la locución y las imágenes no cuadran o sea no coinciden entonces me tocó otra vez con aquella barbaridad de trabajo allí encima de la mesa ¿no? en el ordenador recomponer otra vez todo el proyecto para que las imágenes estuvieran acorde con con lo que se estaba escuchando ¿no? y bueno pues de esa manera digamos que ya se creó el DVD ¿no? como decía antes Tavi yo os aconsejo además de que compréis el libro por el hecho de la película ¿no? os aconsejo que lo compréis no ya para vosotros porque vosotros seguramente conocéis la historia de vuestros pueblos a través de vuestros padres o de vuestros abuelos pero sí que lo compréis para que lo conozcan vuestros nietos porque parece mentira que tan solamente hace 80 años ¿verdad? se viviera de una manera que hoy parece imposible se vivía hace 80 años como hace 400 entonces cuentas ahí de que iban a arar o que muchos detalles que no se lo creen o sea la gente no se lo creerá les costará a los jóvenes les costará trabajo creérselo pero ya tienen las imágenes ahí ya tienen la documentación documentación fiable ¿vale? ¿qué más? por otro lado también quería pediros que ayudéis a la gente de las asociaciones que están luchando por los pueblos y la memoria de los pueblos porque pues es la única manera si no de mantenerlos por lo menos de que no se pierda tan fácilmente en el recuerdo ¿no? yo soy presidente de la asociación de hijos y amigos de Alcorlo que hace ya pues casi como 15 años creamos una asociación y si no hubiera sido por la asociación pues Alcorlo realmente ya no se acordaría nadie ya hace 40 años ahora en el mes de enero hace 40 años que se cerraron las compuertas ¿no? pero gracias a esa asociación pues ahora Alcorlo está bastante más visible incluso más que hace 20 años o 25 años hacemos fiestas reuniones el día de las fiestas se sigue celebrando como toda la vida el día 24 de agosto y bueno pues entiendo que a través de todo esto de que cada uno aportamos un poco pues tenemos hemos conseguido yo personalmente a lo largo de 20 años reunir tantísima información de Alcorlo que para que os hagáis una idea tenemos un disco duro de más de un tera de información creo que nos cuesta nos queda ya bien poco que haya por ahí y que no lo tengamos en nuestro poder ¿no? y todo eso pues claro a base de de buscar hablar con la gente y tal y tal ¿no? yo cuando escribí el capítulo este hablé con gente de Alcorlo que ya tiene 90 años y bueno pues me enteré de cosas que no están ni en los libros Alcorlo para que os hagáis una idea tenía fábrica de una fábrica de luz una fábrica de electricidad que se puso en marcha en el año 1928 ¿eh? para dar energía a toda la sierra incluso hasta Villa Cadima cosa ¿eh? que en muchos pueblos ni 25 años después tuvieron electricidad Alcorlo ya la tenía ¿eh? ¿puedo hacer un inciso sobre eso? eh yo vivía en Madrid me fueron mis padres una despoblación y volví al pueblo pues tengo 65 años ahora pues cuando tenía 28 me llegaba a 3 me comprometí tanto en el pueblo que me presenté a la selección y gané y fui alcalde de Campillo de Rana Campillo de Rana son Campillo de Rana y 4 barrios Campillejo Espinar Roblelacasa y Roblelongo bueno pues en Roblelacasa y en Roblelongo no había ni luz ni agua ni alcantarillado ni tan siquiera acceso solamente había una pista estoy hablando de hace 30 35 años conseguimos meterlo y poner los bolos más o menos a la altura de todo esto y que hay que que os diga no es el siglo pasado si es pero no hace tanto y no había ni luz o sea que imaginad todos los otros pueblos que han desaparecido todavía peor y eso hace nada bueno como decía yo he venido aquí a hablar de mi libro ¿no? he venido a hablar de mi película cuando todo este proyecto que nos duró nos llevó a cabo cuatro meses de trabajo salidas ordenador y más ordenador y música de José Antonio Alonso que fuimos a grabarle allí a su casa estando en la pandemia y demás pues bueno cuando ya lo acabé dije pues yo esto lo tengo que escribir para recordarlo ¿no? bueno pues de todos esos recuerdos que yo tenía y todas esas aventuras escribí 32 folios ¿vale? que los podéis ver si alguien tiene curiosidad en mi página web o mi en mi blog que se llama alcorlobopantano.com si buscáis en internet en los pueblos del silencio pues lo vais a encontrar ahí ¿no? y ahí pues bueno pues hay muchas anécdotas ¿no? pues como que nos encontramos un coche en el camino de la de Matallana que nadie nos explicábamos como pudo llegar aquel vehículo a aquel lugar ¿verdad? entre barros y había allí dos chavales que se habían quedado embarrancados y no se habían manchado ni los zapatos sin salir del coche pero no lo sé pero un coche un deportivo un Toyota deportivo sí, sí, sí por un sitio por un barrizal que yo tengo un Mitsubishi Pajero con ruedas altos con ruedas de tacos y me veía mal para entrar muchas veces yo no sé cómo el coche tuvieron la grandísima suerte que pasábamos nosotros por allí si no hubieran pasado la noche ¿verdad? al rato se habían acordado hasta del día que nacieron sí, sí bueno otro día también tuvimos otras aventuras por ahí ¿no? donde Josemi pues en Matallana casi le obligan a comerse el dron sin pan ni nada porque sale un señor por allí y casi le casca ¿no? o bueno tantas veces que nos hemos visto perdidos en la sierra porque allí no hay ni GPS ni cobertura ni mapas ni nada buscando todos esos pueblos ¿no? pero bueno lo bueno es que hemos descubierto cómo es la sierra es impresionante los parajes que hay por ahí los paisajes que hay y bueno pues para terminar os diría que aparte de que para ver el el vídeo en alta definición pues tenéis que comprar el libro y a través de ese código QR pues verlo como Dios manda ¿no? en una televisión y prestando atención al audio y al vídeo que tanto trabajo nos ha costado porque de esa manera lo vais a ver pues en HD con una calidad y un color impresionantes con porque está hecho con muy buena tecnología y digamos que con mucho arte y mucha paciencia y todo está sincronizado el audio y el vídeo ¿no? y eso y pues poco más si queréis conocer todas las historias que envuelven todo este documental que no son pocas como he dicho antes hay 32 folios ahí escritos en mi blog de alcorropantano.com ahí lo tenéis así que bueno vamos a ver el documental prestar atención porque pasan las imágenes bastante rápidas ¿no? en orden con con lo que estamos viendo y bueno pongan atención también al narrador porque creo que ha hecho un trabajo extraordinario y bueno junto con las imágenes o sea al mismo tiempo que se ven las imágenes que son únicas la verdad el narrador te va llevando adentro al profundo de la digamos de las imágenes se ha hecho un trabajo ahí digamos que muy digno estamos muy contentos ¿verdad? además la editorial ha dicho que es un verseller y creo que este trabajo pues merece la pena porque no es de una persona sino somos 23 los que hemos trabajado ahí de 20 pueblos o sea creo que hay por donde coger el libro creo que no debe faltar ninguna casa o ninguna biblioteca que se digne tener un libro como este que creo que ha sido de gran éxito y de verdad con un material muy bueno porque cada capítulo cada persona hemos puesto lo mejor que podíamos tener incluso las fotos las fotos son de los años 60 hay algunas más antiguas y algunos planos y bueno la verdad que merece la pena de verdad yo no le quiero aquí no tengo nada que ver con el libro yo colaboré lo hice en el tiempo de pandemia yo no salí como al campo como Agustín o como José Miguel pero yo durante la pandemia me integré de tan tanto tanto que bueno me costó de verdad sufrir por luego reconocer lo que habían hecho mis parientes lo que habían sufrido y eso lo acotejamos no hace mucho con el pueblo del Corlo el Corlo también pasó lo suyo y en esos momentos quiero decir que no es porque fuera el régimen sino porque es que son momentos en los que nadie ayuda a nadie o hay tantas manifestaciones como se hacen en pro de lo que sea y hay momentos en los que un pueblo porque le atacan nadie le ayuda y un último dato es lo que ha pasado con Fraguas sí sabemos que son de estos ruralizacistas y lo que quieras pero es un ejemplo y creo que nadie debe abandonar su pueblo porque son sus propias raíces y como he finalizado es que cuando abrían las tumbas para sus parientes que habían muerto ellos querían morir ahí en paz también así que vamos a verla hay una cosa que está muy clara este libro se ha hecho con amor con amor a la sierra todos los gerrano que hemos participado aquí nos hemos volcado en ello por el cariño que tenemos en nuestro pueblo y en nuestra sierra y no es solo de los escritores que tenemos muchísimo muchísimo mérito el que más el coordinador José María Alonso que debería estar aquí hoy en medio pero os puedo asegurar una cosa que esto a mí personalmente que me falló mi madre en el espinado un barrio de Campinas me llega al corazón y me ha llegado a saltarme las lágrimas porque la historia de estos juegos tiene mucho fondo mucho fondo la verdad es que no es no es una novela no es un libro no es una novela no es un libro de lectura para entretenerse es un libro histórico yo por lo menos así lo entiendo es un libro histórico muy documentado no hemos puesto fechas porque nos ha parecido no las fechas son correctas está todo comprobado entonces bueno lo podemos tener en casa como he dicho antes para nuestros nietos un libro histórico de nuestros pueblos pero es la serranía de Guadalajara esta conciación que debe en el nombre de la ciudad la serranía de Guadalajara se ubica al norte de la provincia es un territorio rico en paisajes arquitectura patrimonio costumbrismo y folclore pero es una tierra pobre en población siempre se va a imponer el deseo convertido en trabajo a veces heroico para que no se haga el silencio definitivo habrá que enfrentarse a la pasividad resignada y habrá que contemplar una resistencia activa que honre a los que nos precedieron y algún día habitaron estas sierras de Guadalajara ay mi corazón ay mi dulce patria ay mi hermosa flor a la vez a la vez que se va a imponer Gracias por ver el video.